Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vine con cuaderno y lápiz para aprender de un profesor que conozco hace muchos años. Hola Serge, bienvenido a Marketing Parávil. ¿Te presenté bien? Como siempre, nadie consigue decir correctamente mi nombre, pero está perfecto, no te preocupes. Decilo por favor, ¿cómo se pronuncia? Serge. ¿Qué cojones hace un Chief Marketing Officer en AFP Model? El rol y la posición que tengo hoy día me hace estar a cargo desde la presencia de la marca en las sucursales, por ejemplo, la gráfica, los logos, la gigantografía que hay, los murales y demás. Hasta las comunicaciones normativas que tenemos que enviar a nuestros afiliados, la comunicación interna también, la gestión de prensa y por supuesto la realización de campañas para captar nuevos afiliados. ¿Cómo es hacer marketing para una AFP en los tiempos de no más AFP? No, es rudo, porque bueno, más allá del clima adverso que existe hoy día hacia la AFP, que es un dato de la causa, es una industria más normada y más regulada en la que he trabajado. Tú no puedes hablar de lo que quieres, está súper acotado a las temáticas que tú tienes derecho de abordar a través de la comunicación. Tú tienes que validar toda la comunicación que haces con el regulador. Además, es una industria donde muchas de las AFPs tratamos de justamente educar porque el sistema de pensión es un sistema complejo. Entonces, además digamos de lo normal que es la industria, es una industria que es poco comprendido, poco entendido el sistema y que además nos obliga justamente a tal vez hacer sobre esfuerzos para explicar cómo funciona esta industria y en qué consiste. ¿Cómo decidieron diferenciarse? Nosotros mismos nos autodefinimos una empresa low cost que presta el mismo servicio que la otra AFP pero a un costo muchísimo más bajo. Nuestro caballito batalla ha sido el aumenta tu sueldo porque es una forma tangible de que el afiliado percibe el beneficio que obtiene justamente por el hecho que somos la AFP más barata. Que lo mantiene al día de hoy, ha sido exitazo. ¿Qué están haciendo para captar más clientes? Tenemos dentro de nuestra estrategia digital, no solamente el uso digamos de formatos tradicionales como Lolita y otro formato más que permitan capturar prospectos, sino que también tenemos una serie justamente de sitios satélites, de nuestro sitio principal, que nos permiten capturar prospectos. Cuando es un beneficio de corto plazo como justamente el aumenta tu sueldo, sin duda el más exitoso, pero tenemos otros que te permiten ver también los beneficios de los productos de ahorro voluntarios y así sucesivamente. Te refieres a publicidad, ¿no? Te refieres a Facebook, Instagram, YouTube, Google, otros medios digitales tradicionales. Estamos en radio, en vía pública, estamos presente en particular en el metro. Tele, la verdad es que no somos muy de tele. Y dentro de ese mix de medios, ¿cuál es tu favorito en términos de esto es lo que mejor no funciona? Lo que me ha gustado mucho últimamente es el uso de lead ads, de Facebook y de Instagram. La verdad ha sido súper eficiente, nos ha generado muchos prospectos. Lo bueno es que los resultados los ves de inmediato, en este caso puntual y para estas campañas nos ha servido un montón. ¿Cuáles son esas tres, cinco cosas, diez, da lo mismo, que debería tener en cuenta para que sea de buenazo? Te la voy a hacer corta justamente porque no me gusta dar muchas vueltas. Entonces te la voy a dejar en tres cosas importantes. Lo primero es tener claridad de los objetivos. A lo largo de mi trayectoria he visto todos estos emprendedores, todos estos David, pero también algunos Goliath, no tener claridad de sus objetivos. Y en digital, más que en cualquier otro medio, es fundamental tener claridad de los objetivos. Las plataformas que se utilizan para el marketing digital necesitan una definición clara del objetivo para optimizar justamente todos los algoritmos que están detrás. Si yo le digo que quiero dar visibilidad a mi marca, lo que va a realizar ese algoritmo es justamente maximizar la visibilidad al menor costo posible. Pero olvídate de convertir cualquier cosa. No es el objetivo que le estáis declarando y tampoco lo va a buscar como objetivo. Luego, la segunda recomendación que le haría yo, busca la sinergia entre los distintos elementos del ecosistema digital. Si yo tengo un sitio web y tengo una cuenta en distintas redes sociales, bueno, ¿de qué manera hay una reciprocidad entre esos dos puntos de contacto digital? ¿Cómo las redes sociales derivan tráfico a mi sitio o cómo mi sitio hace referencia a mis redes sociales? Muchas veces tenemos islas y no olvidamos de, pucha, por ejemplo, derivar al formulario de contacto en el sitio web desde las redes sociales. Y el tercero, construir un buen dashboard con KPI claros para poder saber qué tan bien o tan mal lo estamos haciendo en tiempo real. Hay herramientas como Data Studio que permiten justamente construir dashboard de manera muy intuitiva, sin mayor conocimiento. Tener una especie de baticueva con una pantalla donde vamos a poder monitorear en tiempo real cómo nos está yendo con respecto a nuestro objetivo de negocio. ¿Qué consideras que hace a un buen anuncio? Lo voy a ampliar. ¿Qué es lo que hace a una buena campaña? Para mí un buen anuncio o una buena campaña no es un anuncio, es la solución a un problema. Cuando un usuario busca en Google lo que está haciendo es una declaración de intenciones. Y si somos capaces de hacernos cargo de esa necesidad dándole una solución, la hicimos. No necesitamos nada más. Y eso, elijo la mejor solución y el mejor anuncio. ¿Qué cagazo o cagazos grandes te has mandado en tu carrera de los cuales David y yo podemos aprender? Un cagazo clásico que le puede servir a David. El típico error de moneda cuando estás en una plataforma de auto atención como Facebook o Google Ads. Que en lugar, por ejemplo, de ingresar un presupuesto diario de 25 mil pesos, le pones 25 mil dólares. Y se te va tu presupuesto a la cresta y estás en serio problema después. Y eso me ha pasado. Y ojalá no le pase a ningún David. Así que si tienen que retener algo, doblen, chequean, triplen, chequean el hecho de no haberse equivocado en la moneda con la cual están distribuyendo el presupuesto diario. Porque eso es un clásico de todos los tiempos. Yo lo he escuchado en Goliat y en David y pasa hasta el día de hoy. Nos ha pasado todo. A mí me pasó... No de a 25 mil dólares, pero sí eran 100 y puse mil. Y la campaña se lo fumó, porque ese no se lo fuma, pero se lo fumó y nos dimos cuenta al final del día porque había llegado una cantidad de lit infernal. No, a mí me ha pasado con campañas que tenían que durar tres semanas y el presupuesto se fue en un fin de semana. Porque se habilitó la campaña el viernes y el lunes nos dimos cuenta que ups, y eso también es un clásico. ¿Alguna vez has leído a Dan Ariely? Hay uno cuya traducción en español son las trampas del deseo. Es altamente recomendable porque es un copilado de estudios que se han realizado con respecto al comportamiento del consumidor. Y una de las cosas que decía justamente con respecto a errores comunes en la comunicación de las marcas, era tratar de entregar información en exceso al consumidor. La información a secas no sirve, y te lo planteaba de esa manera. Es más, ha sido un ejercicio con la audiencia, que si querés lo podemos hacer ahora contigo. Hacía tres preguntas a la audiencia, para demostrar que efectivamente la información no es relevante para comprar y que somos individuos basados en la emoción, seres emocionales y no racionales. Mira, en los últimos 15 días, ¿has comido todo lo saludable que deberías haber comido? No. En los últimos 15 días, ¿has hecho todo el ejercicio físico que deberías haber hecho? No. En los últimos 15 días, ¿has dormido todo lo que deberías haber dormido? Sí. Pero dos de tres. Dos donde contestaste que no. Pero si te fijas, yo en ningún momento te dije que tenías que dormir 8 horas por noche, ni consumir 1.800 calorías diarias, ni tampoco te he dicho que tenías que hacer ejercicio 3 veces a la semana. La información el consumidor muchas veces la tiene, pero no la toma de forma racional. Toma decisiones en base a elementos emocionales. Y como marca, muchas veces nos entrampamos en tratar de explicar el beneficio. Ya está bien, entregar mucha información, la característica del producto que hace eso y aquello. Apelemos directamente a la emoción de la gente. Eso muchas veces funciona mil veces mejor que apelar justamente al pensamiento racional, porque no somos seres racionales, aún lo quisiéramos. La maldición de la información. David, estás comunicando. ¿Crees que la otra persona sabe lo mismo que vos? Entonces tendrás a comunicar de una manera determinada que asume que la audiencia sabe. Por supuesto el error es sobre comunicar, porque no sabe, pero el otro error sería asumir que sabe lo mismo que vos y que entiende todo. Por lo tanto, no poniendo nada en tu homepage, poniendo dos palabras, la persona va a entender perfectamente que sos un estudio de abogado especialista en inmobiliarias. No lo sabes si no se lo decís explícitamente. Lección de hacks. ¿Qué has implementado? Que te ha ahorrado tiempo y o dinero y le recomendarías a un amigo. Mi recomendación es volver a esto, al papel. No hay nada más rápido, más barato y más efectivo a la hora de aterrizar ideas que el lápiz y el papel. No hay apps, no hay dispositivos que supere el papel. He probado todo. iPad, la Palm Pilot en su tiempo, el Nude. Todos esos gadgets los he tenido en su minuto. Pero la verdad, la verdad, la verdad, he vuelto al papel y lejos es lo que me ahorra más tiempo y más dinero, porque justamente te permite poder plasmar ideas de manera muy rápida, muy sencilla. Cuando estás con una idea, y me imagino que los Davides tienen muchas ideas dando vueltas por la cabeza, escucha, el lápiz y el papel es lejos lo mejor. Descubrís que editar es muy laborioso, toma demasiado tiempo, finalmente no haces los videos porque sabes que lo vas a tener que editar y es una lata. Yo puse un aviso bien redactado en Workana y en Upwork, que son estos Marketplace de freelancers. En los dos postularon como 15 personas en cada uno, o sea, tenía como 30 candidatos. Y uno se salió de la plataforma, escribió directamente por Instagram y me mandó una muestra de lo que yo había pedido gratis. Y hoy es mi editor, saludos Nelson. ¡Espectacular! Entonces lo hace súper rápido. Entonces conseguir ayuda en estas plataformas es mi hack del mes. Buena recomendación, Javier. ¿Influencer o persona que te inspire favorita? Fernando de la Rosa, que es un consultor español especialista en temas de marketing y de educación. Sin duda es una persona que me inspira muchísimo. Tiene un blog en el cual es muy activo, que es titonet.com, que se los recomiendo a todos los Davides. Publica de forma constante muchos temas relacionados justamente con transformación digital, con adquisición de conocimiento, con manejo de data, por ejemplo, últimamente. Y por ejemplo, tiene un modelo de transformación digital que yo cuando lo vi fue como ¡Wow! Ahí sí le creo a la transformación digital. ¿A quién le robás más? A un consultor francés que se llama Fred Cavazas, que escribe también mucho acerca de temas relacionados con digital en todo ámbito, desde el gaming, pasando por el e-commerce, tecnología y demás. Es súper vanguardista. Tiene además un espíritu súper crítico y súper analítico. Entonces, el compadre le hace el doble clic a todas las novedades que saca Google, que saca Meta, que sacan los distintos actores importantes. Y confieso, padre, que le he robado muchísimo. Pero lo sabe, lo sabe. Yo lo he mencionado y lo sabe. Y él le robó a alguien más. Así que está muy bien. Seguramente. Es una forma de elogio. No hay culpa acá. Estás perdonado, hijo mío. Muchas gracias. Libro, película, canal de YouTube o podcast que... Aparte de Marketing para David, no hace falta que lo menciones. Le recomendarías a David. Mira, me voy a quedar con un libro que no es nuevo, tiene como 7 o 8 años, que se llama Remoto, de Jason Fried, que es el CEO de Basecamp. Y ellos han desarrollado mucho antes de la pandemia una serie de tips, de ritos, de prácticas. Justamente para afiatar el equipo en un ámbito 100% remoto. Ese libro tiene muchos tips que son súper vigentes hoy día. En que hay muchos David que justamente tienen un par de personas que trabajan full time o part time con ellos. Pero de forma remota, que de repente incluso están en otras ciudades. Ahí hay muchos tips para justamente crear una cultura de empresa, afiatar el equipo y organizar el trabajo que son 100% rescatables y 100% recomendables. ¿Cuál es tu mayor temor laboral? Uf, dejar de entretenerme en el trabajo. Yo soy de los que lo pasas bien en el trabajo y cuando me pongo cómodo me incomoda y me empiezo a aburrir. Tener razón antes de tiempo también es estar equivocado. Eso lo aprendí tarde, pero para los David que nos escuchan, yo creo que el timing lo es todo. Y es súper importante, sobre todo cuando uno está emprendiendo. Habitualmente muchos recomiendan tirarse a la piscina cuanto antes, armar un MVP lo más rápido posible para lanzarlo al mercado. Sin embargo, no siempre sé el primero sinónimo de éxito. O sea, de cosa de mirar por ejemplo Apple, que hace muchos años que ya no es el primero en traer nada nuevo, sino que es el que lo hace mejor. Llega a segundo, llega a tercero, pero lo hace mucho mejor que sus antecesores. O sea, de hecho hoy día Apple ya no está tan asociado con la innovación, está más asociado con la experiencia de usuario. Porque justamente ellos ya no son los primeros a traer, no sé, la pantalla plegable por ejemplo. Ya no la trajeron, no fueron los primeros, lo hizo Samsung. Sin embargo, estoy seguro que cuando lo hagan, la van a romper. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Soane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier.iranzo.com o a mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando. Probablemente sea Spotify. Y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y ¿sabés, Serge? ¡Serge! ¡Serge! Que si activas las notificaciones ayuda muchísimo al algoritmo a que el podcast ranquee mejor. Así que ahí hay otro hack. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y Serge, ¿sabés qué le dijeron a David antes de meterle un piedrazo a la Goyat? ¡Ponele onda! ¡Uy! ¡Sí! ¡Exacto! Esa es la prueba que escuchás el show. ¡Sí!